Muy buenas las tengan aquí su amigo Michael Silla Y hoy estamos en un nuevo gameplay de Overwatch Y como no, hoy vamos a empezar una pequeña partida rápida Así nada más improvisado, como ya ven Y ahora veremos, nos toca defensa Y a quien me voy a llevar Yo quería hacer este Junkrat, pero ya veo que me ganaron y ya son dos Así que voy a hacer D.Va Como no, la pequeña, que es coreana o es china, yo ni me acuerdo Pero por ahí en sus skins venía el logotipo de su bandera Yo creo que es de allá de esos países Bueno, vamos a empezar y vámonos Eso es todo compañeros Y vamos a empezar defendiendo el punto Y aprovecho y les deseo un buen Halloween Como no, porque ahora en Overwatch está lo del evento de Halloween Me están dando, pero montones, montones de cosas Como no Están dando desde skins Este, sprites Líneas de voz Y también este Movimientos especiales para cada uno Pero yo los conozco mejor como burlas O towns en inglés Y vamos a ver Donde sería bueno para empezar a defender Yo creo que esa trampa no queda bien ahí No sé No tengo idea de donde voy a empezar a defender Yo creo que es mejor Veamos Voy a empezar desde aquí Adelante, sí Vamos a atacarles Y después retrocedemos como todo cobarde Y empieza Vamos, vamos, vamos Vamos partiendo Madre Vale, maldito Juncar No, hola Mei No, no, no Vámonos, vámonos Esa cabrona es media Chistosa a la hora de atacarte Congela y ya Maldito madre Vamos a empezar a defender desde aquí Hachimaya se volvió Cubito de hielo Vamos a atacar Defendemos Usamos nuestra barrera Y ahí vamos A ver, venga, venga, venga Juncar Muere Eso Uno menos Y vamos A ver Vamos a empezar a defender Por lo mientras No están atacando todos Bueno, sí, sí, sí Ya me voy, me voy, me voy Vamos a buscar un poco de un botiquín Eso Ya Todavía podemos aguantar un poco más la partida La Mei sigue de castrosa Es el personaje más castroso que he visto Durante este juego También lo que andré haciendo el Gengi O el Gengi O como se pronuncia el cabrón Que por simple no me caga Y La Tracer ¿Cómo dio la Tracer? ¿Cómo castra? Ahí va La rueda de Juncar Hay quien me ataca Órale, órale Órale, déjese venir Órale Corra Eso, córrele, córrele Eh, no, que, que va Eso El botiquín para mí No te la penas Así que Vámonos Dando, dando Pajarito dando Vamos a darle a esa Esa viva Vamos a darle Ah, se fue la Mercy Carajo Entonces vamos A ver si la podemos Rodear Y le hacemos La famosísima La 13-14 Ay Alguien me está atacando por atrás Me vale madres Vamos a chingarnos No, vámonos Vámonos No, no, no Me cogen ¿Qué hacemos? No, no, no Me cogen ¿Qué hacemos? Ya tengo Mi habilidad especial Ay, no La fara Como castra desde el cielo Eh Parecen moscas, cabrón No se fijan Pichingar Y Ay, maldita Pichingó mi viva Bueno, mi No, no, no Ya Me amaba Hija de su madre Y le faltaba Un cachito Un cachito de vida Aleja de su madre A ver Vamos a alcanzar A defender el punto Vamos De luego saludan Pendejos Corran hacia el punto Corran, corran, corran Corran Ah, que ya Se llamaba Piche, punto No Tan cabrones A ver, vamos a A ver si puedo sacar La La habilidad especial De diva Vamos a ver Si no hay nadie Aprovechame Nos vemos Nos vemos Escondiditos Escondiditos Para ser toda No hay nadie A ver No hay nadie Hasta la mercy Toma piche Mercy Me cagan las Willemakers También Son castroses Y bueno No hay nadie Eso Matamos el mecha Y no hay nadie Vamos a chingarnos Esa diva Ya están queriendo Capturar el punto Espérate Escapes Eso Vamos a ver Si matamos Al Junkrat No Atrás la Pharah Ah, castrosa Muere, muere, muere No, no, no Órale Junkrat menos Esto Y vamos a ver Si rodeamos por aquí Encontramos a la Pharah No Y Ah, la Widowmaker No Corre, corre, corre Ya no tengo vida Vamos a empezar Por aquí Hacer un Un trayecto Vamos a estar De vueltita en vueltita Para defender el punto Y La Diva ya aventó su ulti Y no Nada más mató Al Bastio A menos no fue al resto del equipo Yo Me largo de aquí Porque no tengo vida No me había fijado Y bueno Eso no No me va a servir Vamos por el botiquín grande Eso Y Están capturando el punto Vamos 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 Muere maldita Diva Muere Muérete cabrona Eso Corre Corre Vámonos Bien Vamos por 5 muertes Racha de 5 A ver si podemos llegar al 20 Y Vamos a ver No Aquí no hay nadie Por allá está una Widowmaker Que no me quiero meter Y Bueno Vamos a matarla Si no nos van a chingar al equipo Arale putos Oeli Está 15 Casi me hacen carnitas Ahí atrás Ah ya ves lo que les digo De la Widowmaker Ajá Mala pena Activo mi barrera Y se acabó la llanta del Junkra Vamos a ver si podemos Chingarnos esa Widowmaker No Creo que ya No No Vamos a activar aquí La ultimate Vamos Ah que rabia Se me escaparon Ay quien me ha dado por atrás No Corre Corre carajo Corre Ven lo que les decía de la Widowmaker Como son castrosas Viejas castrosas Cacas Vale Por pendeja Vámonos Eso Que bueno que me cures Gracias Gracias por eso Y creo que todo el equipo enemigo Ha muerto Así que por lo mientras Vamos a seguir Por aquí patrullando Y Ay Que estúpido eres bastión Acabas de desperdiciar Tu habilidad especial Mía Baboso Baboso Eso Corre Por imbécil Y vamos por aquí Ya nos están llegando Por la derecha La Mercy revive Muy bien Y otra vez La Widow Me cago Estar chingando Cabrona Ole Ole Saco el rey Matamos Joderle pendeja Llegale A ver Cúrame Cúrame Mercy Ya Se la chingaron Muy bien Gracias Gracias compañero Que como chingan eh Y Ya nos están chingando Aquí todo el punto Vamos a seguir Deteniendo Diez Racha de Diez Estupendo eh Y vamos a chingarnos A ese Junkrat Y es como Vamos a seguir aquí Patrullando Por lo mientras En lo que ya vamos Acaba la partida Nada más nos quedan Tres minutos Y Ah Joder Su picha madre Corre puta Corre Bueno Nos chingan Cabron Donde me chingan Fuera 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 Equipo Equipo Por allá Aquí Bien Vamos Vale Fuera de aquí Necesito por lo mientras Acumular daño Para que me den Mi meca Vale Piché Miguel Miguel Ah se murieron Pero yo no fui Y Ah Veneno Me dieron veneno Curada Eso es todo Vamos a seguir patrullando Ya no me queda mucho Para pedir el meca Atento Y ahí Al fondo Está un ¿Cómo se llama? Un renja Vamos a darle No Yo me piro Porque de un solo bastonazo Me mata ese cabrón Y vamos a ver Si por aquí no hay nadie La penaltad mía Si Es nuestra Muy bien Ya tengo para el meca Nos regresamos Y Que buena La panzurrón La pinche fara Vamos a seguir defendiendo Por aquí Y Vamos a ver Que más Aquí nos quiere llegar Un yunkrat Pero no Vamos a seguir defendiendo No veo a nadie Ya se murieron dos Vamos a seguir Patrullando por aquí Y Ajá Aunque tenemos ahora ¿Qué es? ¿Un hansou? Un genki No No Muy bien No sé Entonces vamos a Levantarles la ulti No La fallé No Tiene acción genki No 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 Me cago Me acaban De hacer papilla Joder Que bien Muy bien No 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 Perfecto Ah Ya el bueno No importa Ya queda menos tiempo Y Ya vamos a ganar el punto Nada más les queda Un minuto veinte Con los minutos Les voy a rodear Eso Huele pinche Diva Muérase Muérase cabrona Eso No 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 Que me chinga Que me chinga Huele Pena Corra Cúrame 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 Es lo que me chingo Ah Castrosos Ya se que me van a caer Toda la bolita Eso me caga Eso equipo A rodear Huele Jódense Qué chingados Va a tener No Ah ya ven Lo que le decía La May Se convierte en su Pinche glue Y ni quien la toque Vamos a levantar La ulti Vamos Levantamos la Ligida especial Y Ya Qué pasó Nos maté a una Bueno no importa Lo que me preocupa Era más la May Porque nos puede congelar Y el equipo Puede morir En un tristras Así que Ya Estamos a 30 segundos A puntito de ganar Solo hay que aguantar Unos pocos segundos Y ya chingamos Y la Fara Cómo castra Ay Fara muérete Muérete perra Muérete Hija Fue por un Cachito de vida Ya se dejó Queer todo el equipo Me congelaron No Corre Corre No 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 Ah Lo que le estaba diciendo Donde nos congelan La pinche May Valimos Madre Corre Eso Vale Chingar a su madre Vendemos Cúrenme Cúrenme Un penki Chingenselo Eso El yunkra No es tanto problema Ay gracias Mercy Acabas de salvar La vida Y Y Lo logramos Lo logramos Por mí Destrózame el meca Me vale madres Ganamos Nos la pelan Uh Eso Qué bonito Qué bonito Y Él se llevó la partida Vamos a ver Qué hiciste A ver Cuéntame Acompáñenme A ver esta triste historia A ver Ahí van dos Ahí van tres Se le rifó No puedo decir nada más Y Terminamos aquí Por el momento Les quiero dar Muchas gracias Por el apoyo Del video Anterior Y Les prometo Que voy a seguir Subiendo Si les gustó Este gameplay Voy a seguir subiendo Todavía de Overwatch Y denme un poquito De tiempo Y voy a subir La serie de Darkness Aunque me tarda un poquito Pero la vamos a subir Así que Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Y les deseo Mucha suerte Su amigo Michael Silla Hasta la otra Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video